Y seguramente, a finales de este año o a comienzos del año entrante, la ciudad se puede quedar sin transporte público por cuenta de la crisis del SITP. La grave advertencia la hicieron los siete operadores del SITP. Las pérdidas se pueden aproximar a los 8 billones de pesos. Aseguran que cada día que pasa la operación es más insostenible y no ven voluntad del distrito para superar la crisis. Vemos hoy un Transmilenio congelado por el miedo y no actúa. Me sorprende esa afirmación. Está la playa en la mayor de la alcaldía y de Transmilenio sentada en unas mesas buscando salidas. La administración está explorando un nuevo modelo financiero. La tarifa es parte de la negociación y en los próximos meses habría un acuerdo. Nosotros esperamos que de aquí a fin de año ya tengamos acuerdos, hayamos empezado a implementar algunos. En noviembre, el distrito adjudicará una licitación para hacer una reingeniería de las rutas y garantizar el uso de los buses azules.